¿Cuánto tiempo está ahí en Watson? Dos meses. ¿Y ahí pagan por...? No, no, ahí no pagamos. Esto es totalmente gratis. Es una ayuda que nos brinda el Estado. ¿Y qué reciben adentro de los hospitales? Una buena atención, no lo puedo negar. ¿Reciben comida cada día? Sí, sí. ¿Cuántas comidas al día? ¿Tres? Sí, su desayuno, el almuerzo, la cena. ¿Ahí reciben seguro también por medicamentos? Sí, sí, mira, ellos se encargan de hacer todo eso, pues de hecho tramitan lo que es el Medicaid. ¿Le ayudan para conseguir asilo? Sí, para hacer el trámite y aplicar. Y es gratuito. ¿Reciben abogados también? Abogados también, sí. Sí, la Cruz Roja también se enlaza con ellos y pues te brindan esa ayuda gratuita. ¿Y los abogados son gratis también? Sí, los abogados también son gratis. Entonces, ¿ahora mismo tienen las maletas y ahora a dónde van ustedes? Bueno, mira, ahora nos dirigimos hacia... de hecho pedimos el pasaje, nos lo dan también gratuito y nos vamos hacia Arizona. ¿A Arizona? Fonis, Arizona, sí. ¿Y le dieron eso para gratis? Sí, gratis, gratis. El vuelo es gratis totalmente. Vamos porque realmente acá en Nueva York, como sabemos, está colapsado, muchos migrantes. Ahí dentro del hotel, ¿ellos coordinaron todo eso? Sí, ellos coordinaron todo.